Preámbulo de calentamiento para la visita de los magos en el rock, puro rock acústicazo. Amigas, amigos, es un placer tenerlos aquí, lo reitero, estábamos haciendo un poco el tiempo para ajustar equipos, para que os reenganchéis a la radio a través de internet, ya sabéis que la compañía española ha leído en servicios de internet en el mundo, Athens pone en la autopista, está el señor Barrera en la conducción técnica de sonido de toda esta producción, y saludo desde el Mariscal Romero con los magos, está Carlitos, está José de pie, con el Flores que está con la pandereta, con la percusión, está Frank, está Fernando y está el Moja justo a mi ladito. Mucha ruta en directo, muchos programas de radio, muchos conciertos en vivo y volvemos a encontrarnos en unas fiestas realmente entrañables, sobre todo por los tantos mails que estamos recibiendo de todas partes del mundo. Y es un milagro para un pionero de la radio como yo, estar, saber que estoy hablando aquí y que me están escuchando gente en Chile en vivo en este momento, en Estados Unidos o en muchas partes del mundo. Un milagro maravilloso de este medio que ojalá nunca usurpen como nos quitaron las radios convencionales la oligarquía dominante en muchas partes del planeta. Porque yo soy de los que con optimismo pienso que esto una vez que les toquemos las pelotas a los que manejan todos los hilos del poder y empresarial, empezarán a repartir las frecuencias como se hizo con la FM y la FM o esto también puede acabar en un basurero. Por el momento estamos defendiendo la cultura de muchos frente, no solo desde aquí, sino mucha gente que están pudiendo plasmar otra cultura diferente desde esta plataforma. Y esto nos da opción, por ejemplo, a poder ofrecer a tantos fans, amigos, colegas, oyentes, escuchantes, compradores del mensaje musical de Mago, de en este momento estar en directo. Así que aparte de eso, si tienes algún problema, vamos a estar remitiendo algo todo el fin de semana, el acusticazo y la charla, que empezamos con la opinión de los dos guitarras sobre este contest, esta encuesta que tenemos en la web. José, ¿cómo estás de pie? Pues vamos... Y como si hay guitarra... Da tú la... Da tú la felicitación o la bienvenida a la escucha, yo la bienvenida a vosotros, muchísimas gracias. Gracias, reitero, vamos a tener cuatro temas, y lo primero, felicitaros por un nuevo disco de oro, con esta lujosa caja, que bajo la etiqueta Warned Dot se está editando en todo el mundo, The Best Of, con la autorización expresa de la banda, bendecido por los Magos de Dios. ¿Puede ser este el contrapunto a tanto barullo de ediciones como se están dando vuestros? Está claro el barullo, obviamente, obviamente, el barullo está hecho por Locomotiv, que está sacando a la sombra de este disco que hacemos con todo el cariño, sobre todo por esas imágenes que siempre han querido los fans, y porque teníamos ganas ya de recopilar auténticas rarezas que tenemos nosotros, y sobre todo, fíjate cómo son esta gentuza, que incluso son rarezas de cuando estábamos, de antes de que estuviésemos Fran y yo en el grupo, realizas en el local de ensayo con vez de saber qué estados mentales. En fin, realizas auténticas de una banda que lleva tantos años y con lo que ello implica. Con lo cual quiero, sobre todo, avisar a la gente de que no se llama engaño de esta retalia de discos que han salido remasterizados con nuevas fotos y con etcétera, 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 que no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos, sobre todo, siempre dar a los fans, ¿no? Y cómo no felicitar a este nuevo añazo, sobre todo a los chilenos, porque han tenido una doble alegría, sobre todo lo de nuestra banda. Porque, como se dice, a viejo, nuevo, año muerto, viva el nuevo, viejo, férmelo eso. Lo digo por el Pinocho. Así que, sobre todo desde aquí, darte las gracias por esta oportunidad para estar en antena a todos nuestros fans de América y, obviamente, Mariscal, como no, nuestros respetos. ¡Te queremos! No, un Christmas sonoro espectacular. O sea, todos estamos muy contentos de estar aquí entre amigos y, además, con la oportunidad de tener cuatro canciones que van a quedar ya aquí grabadas para repetirlas y sentirnos más cerquitas, sobre todo, de vosotros, cuando estéis lejos y cuando estéis con el barrio que se viene del 2007, que va a ser grande. Pero de eso hablamos luego, porque yo creo que debemos arrancar ya con el primero de los temas en acústicazo. No nos falla, Enrique, te voy a cortar la mano, ¿eh? Hay muchos mensajes, por cierto, a lo que ha dicho José de Chile, con motivo de la muerte de Pinochet, celebrándolo y un poco ya pidiendo que vuelvan. Pero vamos a intercambiar los temas un poquito con la charla, con cada uno aportando alguna cuestión de actualidad de lo que se viene en el 2007 y lo que ha sido un año 2006 impresionante. Con el plato que me regaló el chus, que todos... Te iba a decir que lo tocases. Sí, efectivamente. Yo voy a dar la entrada, que me deis este honor de estar en esta graduación histórica en el rock, puro rock para todo el planeta, en vivo desde el barrio de la prosperidad. ¡Qué años nos espera estando en la prosperidad! Así que vamos con el primer tema que va a hacer, José. El cantar de la Luna Oscura, que ya está... También está en esta reedición de Draw, obviamente remisterizado y con algún arreglito nuevo, que sobre todo la primera versión que hicimos, tal y como está grabada, la hicimos además en Chile. Bonito. The Best Oz 1988-2006, bendecido por el grupo. Estas son las auténticas, la auténtica recopilación de la historia de todo el legado de los Magos de Oz. Amigos y amigas, con el primer platillazo, sube tus parlantes, tus altavoces, tus... ¿cómo se dice más? Parlantes, altavoces, bocina, le dicen en Venezuela. La bocina. Sube la bocina, porque el primer tema de acusticazo exclusivo en el mariscalrock.com de Mago de Oz se viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el país de la luna oscura, es la habitación deshabitada, es la más bella, es la más bella, es la dama desperazonada. Apuesto escalando esta corteja, y de aquellos que la han conseguido, con el paso del tiempo la deja, y ella llorando es que te lo olvido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amado, dormido vive y dormido muere, tu planta incardino olvidado, sabiendo que nadie la quiere, sabiendo que nadie la ha amado. Música 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 Allá vive desesperada De olvido vive, de olvido muere Como planta en jardín olvidado Sabiendo que nadie la quiere Sabiendo que nadie la ha amado De olvido vive, de olvido muere Como planta en jardín olvidado Sabiendo que nadie la quiere Sabiendo que nadie la ha amado